hola hola parcero de los videojuegos soy anakin raider y bienvenidos amigos a este capítulo número 3 de este juego after party ok voy a hacer un resumen de lo que hicimos en el capítulo número 2 y igual les comento en el capítulo número 2 he hecho un resumen de lo que hicimos en el capítulo 1 ok entonces vamos a resumen de lo que hicimos en el último capítulo les cuento que estuvimos en una fiesta amigos con nuestra taxista sam y pues la verdad nos costó mucho subir al segundo piso de la fiesta donde había una fiesta privada de un señor llamado tommy ok hicimos un juego llamado bloody pong muy divertido la verdad y pudimos acceder al segundo piso de la fiesta y pues ahí nuestros amigos milo en lola se iban a reunir con con samantha ok que es nuestra taxista que nuestra ha sido como nuestra guía turística como ella misma lo hace hace auto denominado y pues ella está en el balcón hablando con un demonio llamado forney y pues ahí quedamos en la en la en el capítulo anterior ok y pues efectivamente ahí vemos a milo en lola ellos acaban de subir y ya están hablando con este demonio dice bienvenidos a la fiesta de muerte de tommy delaney ok y los vi hablando con él hace un ratito entonces pregunta lola ese es tomás tulaini el asesino en serie el asesino el torturador el secuestrador el que mató de 13 jóvenes estamos sorprendidos porque tommy era una sesión en serie muy conocido en su en su época y dice pero no nos hizo nada después muy la verdad muy amable con nosotros estamos sorprendidos por la sesión en serie han visto sam si está en el balcón hablando con forrios ok entonces ahora creo que nos vamos a dirigir al balcón aquí una fiesta bastante animada amigos vemos que este este infierno es sólo rumba fiesta alcohol es chicas es muy un infierno de locura verdad porque seguimos se da forny quedamos con sam nuestra demonia taxista nuestra samantha ok como subieron no pues nos hicimos amigos de tomás el asesino en serie tomás tulaini si en serio y lo la ganó en black plan el juego de black pan no estoy impresionada dices am ok el hola no pero eso fue suerte de principiante de lola sam o la suerte de principiante solamente posible si tú lo intentas ok escucha más ha sido esto ha sido muy divertido pero la verdad queremos irnos si es posible queremos irnos a la casa solamente queremos irnos a la casa entonces sales va a explicar cómo irse a la casa ven esa casa allá donde hay una fiesta esa es la casa de satán el lanza una fiesta todas las noches y invita a todo el mundo y esa fiesta bueno cuando digo recientemente ya clara que es recientemente para ellos son hace mil años nomás que en toda la gente de los nueve círculos y el y el nowhere de ninguna parte ok ahora personas como ustedes si no quieren saber no canse leer ok así que el infierno es terrible es eso lo que están diciendo pero la verdad no estoy conmocionada dicen y les estoy diciendo esto porque vale la pena que vale que vale la pena ok verán chicos hay una vieja práctica que todavía permanece vigente satán tiene una oferta para todo mundo que quiere que quiera irse ustedes lo único que tienen que hacer es ganarle bebiendo ganarle rumbeando yo decimos rumbeando en colombia buscan darle fiesta fiestianteando se dirán no sé ganarle en fiesta y así ustedes ganarán su respeto hay pero alguien lo ha logrado uy de seguro si desde cuando buda estaba vivo buda pero si se murió hace más de 900 años bueno pues fue el último que en hace 900 años fue el último que alguien le pudo ganar a satán en 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 rumba en 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 eso pero derrotar el príncipe la mente de las mentiras de las mentiras a más satán eso va a ser muy difícil bueno nosotros lo llamamos así aquí lo llamamos el príncipe de la fiesta lola milo bienvenidos al show bueno amigos pues ya aquí no saben pero ahora si no les importa tengo otros otros chicos otros asuntos que otras personas a quien recoger así que sin nada más por favor vámonos pues ya nos vamos la verdad milo lo están conmocionados pues les acaban de dar el secreto amigos nos acaban de contar cómo irse del infierno la verdad ellos están muy aterrorizados y preocupados y les dan una oportunidad el único detalle es que hay que ganarle escuchen al demonio a lucifer en fiesta bebiendo y así vamos a ganar su respeto y él nos va los va a devolver a la tierra que la hermosa vida que todos conocemos y pues lo único pequeño detalle es que la última persona que lo logró según según samantha que es nuestra guía fue hace 900 años más o menos 900 años unos 1900 años y antes de esa persona ya dicen no sé si lo lo dijo en broma o fue verdad el otro persona la otra persona que se escapó fue un velociraptor velociraptor o sea que eso habrá sido hace unos 60 millones de años cuando existían los dinosaurios así que no es una tarea nada fácil entonces amigos ahora sí prepárense para la rumba aquí decimos rumba no sé fiesta irán en sus países no sé prepárense para la rumba prepárense para ver porque vamos a ir ahora amigos a la casa de satán a conocerlo y pues a rumbear cierto porque pues allá se no hay sino fiesta el trago recuerden que nos comentan ahora un detalle de aquí nuestros aquí a ver oye chicos ustedes huelen bien porque es esto pero qué olor es este no preguntan qué es eso huele como a como a pene un demonio parece que le gusta ese tipo de olores porque se emocionó ok eso fue lo que nos estaba comentando ahora aquí están nuestros amigos horcados y aparece amigos acuerdan wormhorn nuestra hada madrina que apareció en el primer capítulo ya va a ser nuestra guía pero la verdad no nos disculpen no nos ha servido de nada entonces nos preguntó bueno están teniendo una buena aventura aquí que acabo de aparecer quería dejar hacerles saber estén listos están emocionados por por este calor de casa acá qué significa eso les cuento que cada vez que yo quiera que se me dé la gana estaría apareciendo así de la nada que nos cuenta el word more es espíritu que está patas arriba ahí se acaba la vuelta y pues se nos está contando que va a aparecer de vez en cuando y pues la verdad amigos de adam harina no ha servido para nada ese word no ha servido para nada es la segunda vez que aparece y la verdad yo no siento que nos que sea nuestra madrina no siento que nos esté ayudando la verdad en nada aquí no la verdad no se está echando los chistes esta voz está como de una persona muy alegre pero no nos no nos es útil en el juego la verdad para nada este ave madrina vamos a escoger la opción de la izquierda la que dice ya no podrías dejarnos en paz y les oye no podrías dejarnos en paz ve y juega algo el tomate el día libre le decimos tomarme el día libre pero si eso es como pedirme que que me tome el día libre un día libre sin ir al baño no eso es imposible esto cualquier manera nos vemos por ahí nos vemos por ahí cuando menos se lo espera y ahí se nos va por fin se nos va esta esta demonia pesada la verdad me ha caído mejor sam samanta es más nos ha explicado mucho mejor aquí se olviden este es el lugar de satán y así que cuando quieran se pueden ustedes se sientan listos pueden ir a a este lugar entonces vamos a montarnos en ese taxi la verdad me han parecido amigos muy muy guapos los los gráficos de este juego aunque son muy sencillos el color del fuego y es esta parte del taxi se me hace muy muy chévere la verdad muy como les digo aunque es un juego indie los gráficos la verdad están bastante bien el juego estaba bastante agradable se me hace estar un juego indie muy muy divertido y la historia la verdad se me hace muy muy buena así que me ha gustado mucho la verdad después de ese corto comentario seguimos aquí milo está haciendo unos comentarios la verdad no sin mucha importancia y lo importante amigos que nos vamos a conocer a satán o que nos vamos a conocer a la casa de este señor y ahí donde se va a desarrollar la fiesta yo creo la rumba y vamos a ver si lo podemos comerse para que nuestros amigos milo y lola por fin se puedan ir al al a casa la verdad es lo que todos deseamos la verdad no es tan relevante se me hace amigos para como para traducirlas son historias de la historia de satán la verdad no es tan tan relevante se me hace amigo para como para traducirlas son historias de de lo infierno que son cosas la verdad muy muy poco relevantes ahí están están bromeando con san le están diciendo que si ella ha sido novia de que si conoces a la satán ya le dice si ustedes lo van a conocer en 10 minutos si usted lo va a conocer en 10 minutos yo yo llevo aquí una eternidad ustedes me creen que no lo conozco les dice las cosas que le estaba comentando entonces milo a lo largo si le están diciendo ahora que están le están molestando le estaban bromeando que si ya había tenido sido como novia o había tenido algo con con satán y pues ella se ríe no nos comenta sencillamente ok bueno amigos hay una fila una cola hay una cola tremenda para conocer la para ir a la casa de nuestro amigo el patas como le decimos también aquí en colombia al vamos a seguirlo llamando el patas para conocer el patas amigos hay una cola larguísima ok hay una cola larguísima aquí sam se está despidiendo de nosotros y me dice me envían un mensaje de texto cuando quieran cuando quieran llamarme ok bueno estamos aquí en el final de la cola amigos dice esta vez estoy muy nervioso antes de caminar de entrar en una fiesta dice Lola ah no Milo perdón dice está un poco nervioso Lola le dice no te preocupes por eso no te preocupes por eso amigo dice uy pero que fila tan larga que cola tan larga ok entonces no habrá otra manera de entrar y vamos a ver no creo que hagamos la fila porque la verdad esta fila se ve bastante larga vamos a encontrar alguna manera amigos de entrar a esta fiesta ok y Milo vuelve a repetir siempre me da me pongo muy nervioso antes de entrar a una fiesta y hace uno que están haciendo comentarios vacíos dice que están comentando que hay un chico ahí en la fila que tiene unas gafas oscuras dice que pues que repite que esa persona no es lo suficientemente cool lo suficientemente guay como dicen en España o chido en México para usar para portar unas gafas oscuras entonces están haciendo comentarios de las personas que están ahí en la fila entonces vamos a seguir por ahí ahí vemos un elevador vamos a ver solamente queremos ganarle a satán en beber ok ok vamos a intentarlo vamos a ver como es la vuelta por acá aquí hay un abismo aquí dos personas ahí hay una charla muy animada hay una jaula ahí ahí dice elevator si efectivamente es un elevador dice hola soy Gosmec seré tu el ascensorista por el primer piso ok listos las alturas me dan un poco de ansiedad dice el hola demonio del elevador número uno ok eso es muy seguro yo tengo mi última inspección y mi último certificado fue renovado ok solamente háganme saber cuando quieran subir ok agánchense mucho cuidado ok y nos vamos es un elevador muy anticuado como en la época de los pica piedra pero efectivamente muy útil porque ya estamos en el segundo piso pero lamentablemente amigos ahí otra fila enorme la verdad nos estamos colando acá estamos haciendo un poco de trampilla y pues creo que para el lugar en el que estamos hacer trampa no es malo sería algo bueno no porque pues allá es lo contrario de acá entonces si decimos esto es algo estamos ganando puntos la verdad que en ese lugar dice oye cuánto tiempo has estado parado aquí estoy sorprendida que el demonio nos dejara vivir en esta propiedad o no todo lo contrario de lo que he oído la voy a cancelar estamos hablando un poco con la gente haciendo amigos socializando que hay en este en este lugar con todos esos estos difuntos y la verdad no entiendo es porque esos demonios que hacen ahí o sea bueno las personas ciertos son hay otro el sensorista acá estamos hablando oye tú no eres el mismo demonio de abajo eres igualito no yo soy finia el segundo el asesorista de segundo piso tengo no pero diferente ok nos gustaría subir bueno suban les comenté amigos yo la verdad no entiendo el rol de estos demonios porque están haciendo fila no sé si eran personas antes y se convirtieron en demonios no sé si no no lo no no lo han explicado en el juego todavía estamos subiendo ya el tercer piso que hemos llegado todo el mundo fuera dice nuestro asesorista y la fila sigue amigo la fila sigue por horas y horas y horas no acaba pero pues estamos haciendo un poco de trampilla para subir lo que estamos hablando con la gente pero pues no nos dicen mayor cosa de relevante la verdad entonces vamos a seguir acá me imagino que acabará no sé si ya llegamos a no hay otro ascensor ok otro elevador podemos primero que todos no soy el mismo demonio ellos él nos aclara antes de que le preguntemos si es porque siempre que llegamos lo vemos igualmente le preguntamos oye usted eres el mismo demonio el primer piso no entonces ellos siempre nos aclaran que no yo soy otro demonio antes que me preguntes ok y pues recuerda que ellos ya han sido inspeccionados y que tienen todo bajo ley todo en los en el infierno para que hagamos un buen uso de este ascensor de manera muy muy segura la verdad bueno y guarden su nos hace una amenaza el demonio nos dice bueno y no cuidado cuidado porque a veces mis garras se me deslizan y podría hacerles daño ok cuarto piso vamos a salir de acá vamos a ver hay otra fila enorme no sé si ya llegamos o habrá otro ascensor por acá no hay otro ascensor otro elevador dice hola soy roluster el ascensorista del cuarto piso quiere subir si claro gracias son muy amables estos ascensoristas amigos acá amigos acá en el en el infierno efectivamente amigos vamos a llegar al ahí aterrizamos llegamos vamos a llegar al último piso y esta es la casa de el señor lucifer amigos vamos a conocerlo nos bajamos damos las gracias cierto todo esto llegamos a la puerta a ver qué sucede vamos a ver acá hay otro demonio en la puerta dice bueno nos dice que nos está pidiendo algo de invitación que el biker no están explicando algo mire biker es la red social de acá del infierno entonces dice lo que dicen los comerciales que nos etiqueten dice es muy muy chévere conocer y distraernos de las cosas charlas que hay aquí bueno charlas para los que no conocen yo digo significa aburrido las cosas aburridas que pasan acá entonces biker 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 es una red social entonces cada vez que amigos estamos 100 miren si bien la mano derecha hay unos demonios que comentan entonces como un twitter cae allá en el infierno este biker biker y cada vez que pasa algo sucede interesante nos vamos a ir informando por ese twitter ok entonces cada vez que nos aparezca un taca y una etiqueta es porque han puesto un nuevo tweet aquí en el infierno de esta red social que se llama en biker ok y dicen que cada vez que pues queramos hacer algo nuevo vamos a hablar de mirar biker y para hacer alguna actividad con estas personas cuando tengamos tiempo libre entonces esa es la importancia el biker amigos la red social del infierno que vamos a mirar a ver si nos podemos entrar pero no nos da la opción amigos todavía no qué chévere vamos a hablar con sam y rastremos a no ya nos dio la opción dice go inside de entrar es este la entrada vía aquí que nos alguien nos contó hagan su lado si no tienen si no tienen pases todo lo que nosotros nosotros queremos es hablar con satán no 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 ok váyanse y olvide que ustedes es que existen ok chicos estamos breveando nosotros necesitamos entrar ok necesitamos reagruparnos con sam y mirar que cuál será nuestro próximo paso a seguir ok pues la verdad amigos nos han denegado la entrada y creo que tenemos que volvernos a reunir con nuestro amiga sam que va a ser nuestra si hay un tweet ahí bien hay un tweet un biker perdón así se llama la red social de acá del del infierno entonces creo que nos va a tocar a volver a a bajar acá amigos vamos a ver vamos a intentar otra vez no sé oye alguna chance que podemos entrar alguna chance de poder entrar hombres mujeres reyes reinas conquistadores dinosaurios se han posado me han hecho la misma pregunta personas que han tenido múltiples vidas pero la verdad no pudieron entrar ok la verdad amigos no nos han dejado entrar este demonio nos niega la entrada no sé si nos tocó que tomarnos otro coctel lo que haya que hacer vamos a ver y nos vuelven a negar la entrada el demonio este portero dice dormen insiste no de no dejarnos entrar ok aquí tenemos otro tweet amigos vamos a dar este juego por hoy acá aquí que vamos a quedar y creo que nos va a tocar bajar para hablar con sam ok amigos eso es todo por hoy si les gustó el vídeo hoy dejen el like suscríbanse al canal comenten o pregunten lo que quieran soy anakin rey